Música Madre, hoy quiero cantarte este canto para ti Gracias a Dios por esperarme nueve meses Te di trabajos y molestias yo a ti Madre, Dios te bendiga por haberme dado el ser Gracias a Dios por escoger a una mujer Tan linda y sabia que me vio nacer Madre, Dios te bendiga por haberme dado el ser Gracias a Dios por escoger a una mujer Tan linda y sabia que me vio nacer Lloro de tristeza cuando veo una mujer Despreciando, dándole muerte Aquel que Dios le dio el ser Lloro de tristeza cuando veo una mujer Despreciando, dándole muerte Aquel que Dios le dio el ser Este canto es dedicado para todas las madrecitas Pero especialmente para mi madre Tu mamacita que ha sido todo en mi vida Madre, hoy quiero cantarte este canto para ti Gracias a Dios por esperarme nueve meses Te di trabajos y molestias yo a ti Madre, Dios te bendiga por haberme dado el ser Gracias a Dios por escoger a una mujer Tan linda y sabia que me vio nacer Madre, Dios te bendiga por haberme dado el ser Gracias a Dios por escoger a una mujer Tan linda y sabia que me vio nacer Lloro de tristeza cuando veo una mujer Despreciando, dándole muerte Aquel que Dios le dio el ser Lloro de tristeza cuando veo una mujer Despreciando, dándole muerte Aquel que Dios le dio el ser Sr. también está jefe Que dit veel, dale muerte Lloro de tristeza